Bueno Hernán, ya que quieres un carro para ir a la universidad y estás estudiando Ingeniería Ambiental, ¿qué tal si te compras de una vez un carro ecológico? Actualmente en Colombia los híbridos con gas y otros producen menos polución, sin embargo se espera que pronto comiencen a llegar los carros eléctricos. ¿Te imaginas llegando a la U en carro eléctrico que produce cero emisiones? ¡Genial! Así que Hernán, ya sabes que hay posibilidades de tener un carro ecológico ya o pronto, así que contáctate con un asesor de Bancolombia para que te diga qué crédito se ajusta a ti, porque si ayudar a que el medio ambiente ande sobre ruedas es importante para ti, para nosotros también.